Punta Cana nos recibe con los brazos abiertos. El impacto es positivo porque nos permite conocer la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo y todas las decisiones que se toman aquí va a haber un impacto directo. Es solucionar los grandes desafíos de la región. Las expectativas que también espero de estas reuniones es que siempre se solidifique esa unión entre el Banco Interamericano de Desarrollo con todos los actores que también se involucran en el crecimiento económico y los apoyos que nos están dando en términos de facilitación del comercio, educación, innovación y tecnología son sumamente importantes y esperamos que se sigan brindando. Vamos a poder conocer cuáles son las necesidades de la región y así alinear necesidades entre los representantes que vamos a estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!